¿Sabías que? El colon irritable, como se le conoce popularmente, es uno de los trastornos más comunes, afectando entre el 10% y el 20% de la población en países desarrollados. Los síntomas suelen incluir dolor abdominal, gases y episodios de diarrea o estreñimiento. Hoy en ViveMás hablamos sobre el colon irritable, las causas de este síndrome y cómo tratarlo. Deja tus dudas y consultas en esta transmisión en vivo. Empezamos un nuevo programa aquí en ViveMás y hoy tenemos que hablar del síndrome de colon irritable. Si te pasa en algún momento que sientes muchos gases, que tienes dolor abdominal, que tienes diarrea, puede ser que tengas este síndrome. Pero vamos a conocer más detalles y vamos a esclarecer todas las dudas y sus preguntas con nuestra invitada. Hoy nos acompaña aquí en Estudios la doctora Ellen Agurto, médico gastroenterólogo de la Clínica Sana de San Borja. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a plantear la pregunta del día para todas las personas que se están conectando. ¿Tiene cura el síndrome de colon irritable? Quédense conectados a esta transmisión en vivo porque a lo largo de la conversación vamos a resolver esta pregunta, doctora. Pero queremos empezar definiendo qué es el síndrome de colon irritable. Bien, el síndrome de intestino irritable es una condición de tipo fisiológica, de tipo crónica, que ocurre en los pacientes usualmente de género femenino. Esa es una condición en la cual en realidad no existe ningún daño anatómico estructural a nivel del tracto gastrointestinal, sino que es un trastorno de tipo, como ya mencioné, funcional. Un aspecto importante a comentar aquí es que mucha gente lo conoce síndrome como colon irritable o síndrome de intestino irritable, que es el término técnico, médicamente hablando. Sin embargo, esta es una mala traducción al español. No significa que el colon o el intestino sea irritable o esté como que inflamado, o como mucha gente lo puede catalogar como que encolerizado, irritable, sino que simplemente es un colon o un tracto del intestino que es más sensible a condiciones o situaciones comunes. Entonces, la presencia incluso de gas o de materia fecal en determinadas características puede inflamar esta sección del intestino y producir las clásicas molestias que nosotros conocemos, como balonamiento, gases, dolor y alteración en el ciclo de fecatorio. Ahora, doctora, ¿cuáles son las causas de este síndrome? Muchos dicen incluso que tiene que ver con la parte psicológica emocional de la persona. Claro, como mencioné, es una condición de tipo funcional. No existe ninguna alteración estructural. Es por eso que no hay ninguna prueba diagnóstica para definirla. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable es una condición de exclusión. Es decir, si yo tengo un paciente con un dolor abdominal crónico recurrente asociado a estas molestias dispépticas, de balonamiento, gases, voy a hacer una serie de estudios, por ejemplo, desde una simple parasitología, una icografía, eventualmente una colonoscopía. Y si todos estos exámenes salen negativos, no son contributorios al diagnóstico, es que nosotros allí podemos inducir que se trata de un síndrome de intestino irritable. Es decir, cuando yo digo, ah, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, recién puedo inferir que se trata de una condición de intestino irritable. Y es importante recalcar, como en la condición que hemos dicho de funcional, usualmente hay unos factores desencadenantes. Y estos factores efectivamente son trastornos de tipo psicosomático. Entonces, el paciente puede estar sometido a una situación de estrés muy fuerte, a un cuadro de depresión, distimia, ansiedad, y esto causa, genera el trastorno digestivo. También, no obstante, puede estar asociado y ser secundario a algunos procesos infecciosos o alteraciones en su dieta y comida habitual. También estos son factores que pueden desencadenar el síndrome o la condición. Es importante recalcar también que esta es una condición crónica en relación a la pregunta que se planteó al inicio del programa. Este problema de síndrome de intestino irritable es una condición que no se cura, se controla. Es igual que la diabetes. La diabetes, cuando una persona ya es diagnosticada y catalogada como tal, el paciente, ningún médico le va a decir a ese paciente que le va a curar la diabetes. Vamos a controlar la glicemia, las posibles complicaciones de la diabetes, y cuando haya una exacerbación, una complicación eventual de la enfermedad de fondo, esta puede controlarse. Lo mismo sucede en síndrome de intestino irritable. Esta condición no se cura, se controla, y cuando se exacerba, hay crisis de colon irritable, ya sea con eventos de diarrea o estreñimiento severo, en ese momento se actúa y se da una serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas, con lo cual controlamos el evento. Aquí estamos leyendo, doctora, varios comentarios. Les agradezco a todos los que están enviando también sus consultas. ¿Por qué a mí se me hincha tanto el estómago y efectivamente siento calambres en la parte del estómago y del vientre y me lleva al baño de inmediato? Es bastante incómodo porque a veces me sucede cuando estoy en la oficina. Bien. Podríamos catalogarlo, sí, como una condición de intestino irritable, pero según los criterios de ROMA 4, que son los criterios que definen, enmarcan bien la condición de síndrome de intestino irritable, esta sintomatología debiera permanecer en el paciente por más de tres meses. Si esta es una condición recurrente en los últimos tres meses, sí podríamos estar pensando en un cuadro de colon irritable. Porque entiendo que la principal molestia de esta persona que nos está escribiendo es un cuadro de balonamiento, gases. Entonces, aquí el enfoque es diferente. Un cuadro de flatulencia y la flatulencia puede ser debida a que esta paciente puede ser intolerante a la lactosa, esta paciente puede tener algún tipo de alergia alimentaria, puede ser una enfermedad celíaca, puede ser una paciente con un cuadro de parasitosis intestinal que está con un cuadro de flatulencia severa, o alguna alteración en su flora intestinal por N causas. Entonces, hay que estudiarla. No es muy sencillo así dar una respuesta y un diagnóstico preciso. Ahora, primero hay que descartar entonces otros cuadros. Por eso comenté que efectivamente la condición, el síndrome de intestino irritable es una condición de descarte. Primero, hay que estudiar diferentes causas. Yo puedo estar ante un paciente que efectivamente puede lucir muy ansiosa, muy angustiada, y me puede decir, sí, doctora, cada vez que yo tengo un problema en la oficina, siento que el estómago se me retuerce, me duele mucho, se me hincha y me da diarrea o estreñimiento. Y esto me ocurre con frecuencia. Claro, sí, todo encuadra al parecer en que estamos ante un cuadro de colon irritable. Pero yo solamente viéndole la cara al paciente, yo no le puedo decir en primera instancia es colon irritable. Tengo que yo descartar porque esta paciente puede que además sea intolerante a la lactosa, algo tan sencillo. Entonces, con una medida tan básica como decir que deje de consumir lácteos enteros o que tome productos deslactosados o suplementos como soya, vamos a solucionar gran parte de su problema. Y no necesariamente todo es debido a colon irritable. Ahora, doctora, ¿qué tipo de exámenes, análisis una persona se tiene que hacer para llegar con este diagnóstico? Ya hemos dicho que pueden ser otros elementos, otros síntomas, pero ¿de qué forma se puede detectar que efectivamente estamos frente a un síndrome de colon irritable? Bien, el síndrome de intestino irritable, por concepto, se cataloga al cuadro considerado por dolor abdominal recurrente, o sea, que aparece varias veces, asociado a alteración del ciclo de fecatorio, ya sea por diarrea, por estreñimiento o la variante de ambas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente de esas características, pueden ser mil y un cosas, como acabo de decir. Entonces, comenzamos de lo más elemental hacia lo más complejo. Por frecuencia, nuevamente, le puedo hacer un examen de intolerancia a la lactosa, puedo hacerle un examen de parásitos, puedo hacerle un examen de sobrecrecimiento bacteriano, puedo hacerle una ecografía de abdomen, y finalmente, si es un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal recurrente, alteraciones en ciclo de fecatorio, diarrea, y si es más de 50 años, tenemos este paciente, es un paciente tributario, ya un procedimiento de tipo invasivo, como la colonoscopia. Entonces, en medicina no es como una receta de cocina, siempre se evalúa al paciente en particular, o sea, si yo estoy con un paciente joven o un paciente adulto mayor, por más que sean los mismos síntomas, el manejo va a diferir un poco. Es importante, entonces, que siempre acudamos al especialista, que conversemos con él, y que no solamente quede en una visita al doctor, sino que se le haga un seguimiento también a los síntomas que tenemos. Ya hemos mencionado varios de estos síntomas, pero aquí tengo una pregunta interesante, ¿cómo saber la diferencia entre una gastritis y los síntomas del colon irritable? Muchas personas confunden eso, al parecer. Sí, 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 en realidad son muy diferentes. La gastritis es una condición en la cual hay un dolor básicamente en la zona epigástrica, en la zona alta del abdomen, como la mayoría de la gente lo conoce, como la boca del estómago. El dolor es un dolor generalmente de tipo urente, tipo ardor, y que está asociado a la ingesta de los alimentos, ya sea que puede ser antes de los alimentos, después de los alimentos, pero usualmente está asociado a la ingesta de los alimentos. En cambio, el dolor de tipo de colon irritable es un dolor usualmente difuso, que abarca todo el abdomen, muy característicamente asociado a distensión, balonamiento, y lo que tiene que haber como condición sí o sí, es que haya una alteración en el ciclo defecatorio, ya sea con la variante, como le dije anteriormente, diarrea, con la variante estreñimiento, o aquel grupo de pacientes que es la variante más difícil, que es la alternancia entre diarrea y estreñimiento. Vamos a leer solo algunos comentarios. Hay que indicar que lo que se conversa aquí no necesariamente los exime de ir al doctor y presentar su caso en particular. Vamos a tratar de con la doctora resolver algunas consultas. Por ejemplo, aquí me pregunta Rosales Escalona Arturo. A mí todo lo que como me hincha la barriga, ¿qué será? O sea, ¿puede ser esto un síntoma de lo que estamos conversando? Sí, habría que averiguar específicamente qué es todo lo que come, ¿sí? Y disculpen que de pronto lo mencione tanto, la intolerancia a la lactosa es una condición muy frecuente en nuestro medio. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esta no es una enfermedad. Es parte de un proceso natural de envejecimiento celular. Así como vamos perdiendo con los años las células de melanina, que son las que tiñen nuestro cabello, y nos van saliendo las canas, o vamos perdiendo las células de elastina y nos salen las arrugas, de la misma manera vamos perdiendo células enzimáticas en nuestro tubo digestivo, que son los que digieren los lácteos. Entonces, a partir de los 40, usualmente al momento, en estas fechas, la mayoría de las personas ya son intolerantes a la lactosa. Hace algunos años atrás, la intolerancia a la lactosa era una condición que aparecía usualmente en los pacientes mayores de 70 u 80 años. Y esta variante en el tiempo es que hay cambios en nuestra dieta. Actualmente las personas nos alimentamos con productos más artificiales, procesados, industrializados, antes la gente comía más sano. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro organismo está envejeciendo más rápidamente que antes. Entonces, somos intolerantes mucho más precozmente. Jóvenes, niños, desde ahora ya son intolerantes. Y esa, de hecho, es estadísticamente la primera causa de un síndrome flatulencial. Y las personas dicen, sí, todo me cae mal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros alimentos tienen leche. Dicen, no, doctora, pero yo no tomo leche. Claro, nadie toma leche así como el tío Yoni, que toma su vasito de leche. Pero tomamos leche en una papa a la huancaina, en un chupe de camarones, en una pizza, en una lasaña. Nos comemos un quequito, vamos a Starbucks, nos tomamos un postre. Cualquier cosa en nuestra alimentación tiene lácteos. Entonces, mucha gente dice, no sé, o sea, ¿cómo hasta pan? Claro, porque el pan también tiene leche. Y muchas personas desconocen también. Desconocen eso. Entonces, dicen, ¿qué será que aquello que me cae mal? Porque todo me cae mal. Y aquí el simple producto que nos está cayendo mal es la leche. Y eso es parte de nuestra consulta diaria todos los días. Bueno, y esa quizás podría ser una recomendación para aquellos que nos están haciendo la consulta, en el caso de los niños específicamente, ¿no? ¿Por qué un niño puede tener estos síntomas y si se puede tratar de un síndrome de colon irritable? En los niños es diferente. Esto que acabamos de conversar se da generalmente en los adultos. Pero en los niños la primera causa de síndrome flatulencial es parasitosis. Ok. O alergias alimentarias. Entonces, allí también tienen que llevarlo a su gastropediatra para que le haga una evaluación, un simple examen de ese seriado y una evaluación de los alimentos que está comiendo y tal vez hacerle un test de alergenos y ver qué es lo que está pasando. Por eso, siempre es importante lo que mencionas, que el paciente acuda a un especialista. Correcto. Doctora, tenemos también el comentario de Giancarlo Calé. Hay medicamentos que afectan y agudizan este síndrome y qué hacer si no se puede dejar de consumirlos. Probablemente hay una persona que sufre de diabetes o tiene alguna otra condición y la pregunta está relacionada a estos medicamentos que si influyen o no en este síndrome. Sí. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque los medicamentos efectivamente sí alteran básicamente nuestra flora intestinal y esto produce una disbiosis, es decir, una alteración entre la población de bacterias buenas y entre comillas bacterias malas que existen en nuestro cuerpo y esto hace que el paciente sienta dolorabilidad, flatulencia, eructos, distensión abdominal y efectivamente se debe a fármacos. Los fármacos que principalmente afectan son básicamente los fármacos de tipo antiinflamatorios y los antibióticos. Justo esa era la pregunta que le iba a hacer en el tema de los antibióticos, pero ya la hemos resuelto. Ahora, rápidamente, doctora, ¿por qué aparece esta enfermedad en personas que ya están siendo controladas con pastillas para la depresión? Me ponen aquí. A mí me dijeron que tenía el síndrome de colon irritable, sin embargo, fui a un psicólogo y luego me derivaron un psiquiatra y finalmente me dieron antidepresivos. Y el doctor me dijo que de esta manera se iba a terminar mi síndrome, pero no ha pasado eso. Habíamos dicho que es una enfermedad crónica ya. Sí. Bien, dentro de todo el esquema de medicamentos, el bagaje terapéutico que se tiene, está indicado ampliamente los medicamentos ya sea antidepresivos o los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque recordemos, dentro de la génesis de esta enfermedad, sabemos que es de naturaleza de tipo psicosomática. Entonces, incluso nosotros cuando el paciente con colon irritable acude a la consulta y está con todo el dolor, la hinchazón, las molestias digestivas, claro, nosotros damos la medicación para calmar estas molestias. Sin embargo, nosotros siempre le explicamos que es importante ir al origen de lo que lo está causando. Investigamos sobre fármacos, investigamos sobre si ha tenido alguna infección intestinal reciente, si es que ha habido alguna alteración en su dieta también, pero si nada, esto ha pasado y le consultamos también sobre la esfera emocional y posiblemente ahí a veces los pacientes se derrumban, comienzan a llorar, a afligirse mucho. Y en ese contexto, nosotros les explicamos que parte de la terapia, más allá de lo que nosotros demos, que es simplemente sintomáticos, es el manejo de la punta del iceberg. En cambio, ellos tienen que recibir, si sabemos que la génesis de esto es por un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, nosotros derivamos al paciente, al especialista, porque el manejo debe ser de tipo multidisciplinario. Es decir, el paciente debe ser manejado con un psiquiatra y también con un gastroenterólogo. Y dentro de los medicamentos que se indican, efectivamente, es los antidepresivos. Ahora, habría que preguntar por qué no ha curado su colon irritable, porque posiblemente este paciente todavía no ha superado este problema de tipo emocional. Bueno, sabemos definitivamente que existe una estrecha relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Todo lo que nos afecta a nivel emocional también tiene una repercusión en lo físico. Pero me están aquí consultando a través de las redes sociales, en el caso del café, el ají, todos estos elementos picantes, ¿eso afecta también a una persona que ya tiene este síndrome? ¿Hay una relación? Bien, la respuesta es no. No hay una relación directa causa-efecto, al menos no científicamente comprobada. Dentro de lo que es la dieta, para los pacientes con síndrome de colon irritable, lo que se considera básicamente es una dieta, cuando está el paciente con la crisis, una dieta, uno, sin lactosa, de preferencia una dieta sin gluten también, asumiendo que pueda tener algún tipo de alergia o sensibilidad a algún alimento, se indica una dieta en donde los disacáridos, monosacáridos, polisacáridos sean no fermentables, es la clásica dieta FODMAP, pero no se especifica nada en relación al café o a los ajíes. Sin embargo, en la práctica y a diaria, continua, obviamente sabemos que estas sustancias son irritantes para el tubo digestivo y nosotros sí, en la medida de lo posible, recomendamos, no como una indicación estricta, pero sí en la medida de lo posible, una dieta blanda, no picantes, no cosas irritantes, no alcohol, y con las otras menciones que ya te dije. Bien, doctora, ya se nos acabó el tiempo y quisiéramos sus recomendaciones finales, tanto para las personas que ya tienen ese síndrome, como las personas que todavía no lo tienen. En el caso, cuando aparecen ya estos síntomas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona? Bien, lamentablemente esta es una condición en la cual se da muy frecuentemente en las mujeres, mujeres jóvenes de edad media. Muchas de estas personas vienen muy preocupadas porque padecen ya este cuadro durante muchos años, lo mantienen, lo tratan, pero siempre queda esa angustia en el paciente si es que esto los puede llevar a un cáncer. Entonces, este creo que sí es un mensaje muy importante que se tiene que llevar, que el síndrome de colon irritable no es un paso previo al cáncer, puede ser muy incómodo, muy desconfortante, incluso se habla mucho también desde el punto de vista laboral que altera su calidad de vida, su producción laboral, etcétera, pero sí es muy incómodo, pero no es que de tanto tiempo de que tengo colon irritable esto me va a llevar a un cáncer, no. Dos, la buena noticia de todo esto, a pesar de que la condición de colon irritable es una condición crónica, es una condición que es perfectamente tratable y dentro de los tratamientos es importante rescatar que es multidisciplinario. A veces no solamente el gastroenterólogo va a estar implicado en la terapia, sino también posiblemente un nutricionista para que tenga una buena alimentación y teniendo en consideración que la naturaleza de esta enfermedad es funcional, posiblemente un psicoterapeuta o un psiquiatra. Perfecto doctora, muchísimas gracias entonces por sus recomendaciones, hemos tenido gran cantidad de comentarios, pero no los podemos leer todos, he tratado de hacer ahí un resumen, una condensación para que podamos tener todas las herramientas, pero siempre es importante que usted también acuda al médico porque cada caso es distinto, cada persona es un mundo completamente distinto y por eso es importante que nuestro doctor nos revise y analice cuáles son nuestros verdaderos síntomas. Muchísimas gracias doctora por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti Karen. Si las personas la quieren ubicar en alguna página, en alguna clínica. Sí tengo una página web www.doctoragelenagurto.com, estoy abierta a recibir todos sus comentarios y poder ayudarlos. Perfecto doctora, muchísimas gracias entonces por haber estado aquí con nosotros. Bueno, nos reencontramos ya el próximo lunes como siempre a las 9 y cuarto de la mañana, nuevo horario de Vive Más. Que tengan todos una linda mañana y que Dios los bendiga. Permiso. Gracias. 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 Gracias.